Pues amigos, en nuestro siguiente programa, el restaurante Los Canarios Insurgentes nos va a dar sus especialidades. ¿Qué vamos a tener, Fernando? Vamos a tener un pilete chamita. Y una pechuga rellena de queso panela en salsa en chipotle y un rico arroz a la mexicana. Así que ahí tienen la sugerencia para que no se pierda nuestro siguiente programa de Cocinando con... ¡Gracias!